Hola, me llamo Cassia Ramis, soy fisioterapeuta, estudiante y maestra en salud y desarrollo humano por la Universidad La Salle de Canoas, en el Rio Grande do Sul, Brasil. Estoy aquí para presentar mi proyecto de investigación titulado Como caminadora portátil para entrenamiento locomotor, efecto sobre la rehabilitación motora de los niños con parálisis cerebral. La rehabilitación del profesor Rafael Zanin y demás colaboradores. ¿Sabías que alrededor del 23,9% de la población brasileña tiene algún tipo de discapacidad? Y hablar en las militares de patógenas neurológicas y los 30 millones de prematuros que nacen al año. Los niños descapacitados presentan muchas limitaciones y la discapacidad motora es muy ordinaria. Esto colabora con la necesidad de fisioterapia a lo largo de sus vidas. Existen muchos tipos de terapias ofrecidas para rehabilitación de niños con parálisis cerebral, sin embargo, algunas con más o menos eficiencia. El entrenamiento locomotor está en la literatura como una terapia que presenta más resultados para ganancias motores cuando comparado con la fisioterapia motora tradicional que es normalmente ofrecida. Es importante destacar que para la realización del entrenamiento locomotor es necesaria una caminadora con programaciones específicas y que este equipo no es comercializado en el mercado brasileño. Para el entrenamiento locomotor en niños necesitamos de parámetros como, por ejemplo, velocidades extremadamente bajas de 0.1 a 1.8 metros por segundo por un largo tiempo. Lo que acaba inaccesible a la práctica del entrenamiento en un locomotor porque los equipos adecuados son encontrados normalmente en grandes centros de fisioterapia, no permiten la portabilidad y hace con que este tipo de fisioterapia se quede con peso alto. Esta imagen destaca la fisioterapia convencional motora normalmente conocida. Pensando en eso, creamos una caminadora portátil que es fácilmente transportada hasta mismo en un baú de un auto, pesando menos de 20 o kilogramos y con un motor adecuado para trabajar en velocidad de barras adecuadas para la realización del entrenamiento locomotor, el equipo ya fue patenteado en el NPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial Brasileña. Objetivo general, evaluar el efecto de la caminadora portátil en la rehabilitación motora de niños con parálisis cerebral. Específico, probar la calidad de la máquina, evaluar el efecto de la caminadora sobre función motora gruesa de niños con parálisis cerebral, comparar el entrenamiento de la caminadora con el entrenamiento, tratamiento tradicional, originalmente realizado en la parálisis cerebral. Justificación, menos tiempo de tratamiento, mejor desarrollo de un niño, menos costo de tratamiento, posibilidad de hacer accesible la terapia para más niños. Metodología, partiendo de la necesidad de hacer accesible la terapia a un número más grande posible de niños con necesidades especiales, nació el desarrollo de un equipo tecnológico que haga disponible en el entrenamiento locomotor con suspensión parcial de peso para niños, tanto en el domicilio como en lugares más chicos y clínicas de tamaño más pequeño. Para esto, realizaremos un estudio de caso y control experimental prospectivo simple ciego, probaremos el efecto del entrenamiento locomotor con la caminadora portátil, comparándola con la fisioterapia tradicional. Este es nuestro referencial teórico. Muchas gracias.